Tenga en tus ojos con solo vida Que estás cansado de andar y de andar Y camina mirando siempre en un lugar Saber que se fue, querer que se fue Quitárselos bien, sacarnos afuera Quitárselos bien, sacarnos afuera Quitárselos bien, sacarnos afuera En el corazón Mejor perderse que nunca bajar Mejor tentarse a dejar de intentar Los que llame, no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se fue, querer que se fue Quitárselos bien, sacarnos afuera Quitárselos bien, sacarnos afuera Saber que se fue, querer que se fue Quitárselos bien, sacarnos afuera Vale más poder brillar que solo nunca pensó Pensó Saber que se fue, querer que se fue Quitárselos bien, sacarnos afuera 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 Muchas gracias, José Luis. Soy la gente de Costa Rica, no me quiero ir sin antes presentarles a toda esta banda de músicos que me acompañan en el bajo y en la dirección de esta banda.